Somos un santuario, este es un santuario, es la casa de la Virgen, donde año con año la visitan miles, miles de peregrinos. Son muchas, muchas cosas que tenemos que organizar, la parte de la salud, de la alimentación, la hidratación, toda la logística, comienzan a cruzar entre los días 28 y 30 de octubre, los que van a la Ciudad de México hasta Guadalajara, Monterrey, dependiendo de la promesa que ellos tengan ese lugar. Y el tiempo de la promesa, cuando hacen su promesa con la Virgen, ponen el tiempo de peregrinaje, puede ser 5, 6, 7 años consecutivos, sin fallar, y ahí van variando el destino, dependiendo de sus necesidades, igual de sus ahorros, porque salir a peregrinar pues es costoso para ellos. No toda la gente, comentan siempre, pues les abren las puertas, los apoyan. De los múltiples municipios de Yucatán, son la mayoría de los peregrinos, ¿no? Este año vinieron muchos de Quintana Roo, Tabasco, que también vienen muchos de Tabasco y de Chiapas, de Ococingo, más que nada. Unos poblanos, que este año fueron los más lejanos, que vinieron al santuario, que este fue su punto. Este, desde chico, como a los 3 años empecé, me traigo a mis papás y hasta ahorita les sigo. ¿La mía la tercera vez? Viajando, así en Torchitas, segunda vez. Viajando hasta acá sería la primera vez. Aproximadamente tenemos como 10 integrantes. La bendición de la Virgen también, y de Dios que nos cuida desde el cielo, literalmente. Mientras tú vengas de corazón, siempre la Virgen te va a ir protegiendo cada día, cada paso. Si tu fe es grande a la Virgen, como quien dice, aunque corras mucho, muchos lugares, mucho así, y no te vas a cansar, porque le tienes fe a la Virgen. Ha sido un año, después de la pandemia no sabíamos que iba a pasar, sí, entonces veo a la gente que viene contenta, que viene con esa fe, que viene con esa devoción, ese fervor guadalupano, y eso te llena, eso te carga la pila, y aunque estás cansado y agotado, te permite continuar y te permite terminar esta hermosa tarea. ¡Suscríbete al canal!